¡Suscríbete! ¿Cómo están? Yo soy Oscar Serrano, esto es OC Capital Trading Un Estilo de Vida y vamos a ver hoy cómo se está comportando el euro dólar. Bueno, fácil de ver hoy, la verdad este retroceso lo estaba esperando, estaba demorado más bien, aquí está el rango, está subiendo y pues estamos esperando la caída. Anoche dejé dos órdenes puestas acá en bloqueo porque puse dos ventas acá abajo y pues ya las activó. ¿Qué me gusta? Que no me ha alejado mi TP, sigue sobre la línea, o sea, no es mucho lo que se ha ido y eso me gusta. En el sentido de que si sigue subiendo, pues bueno, se va a activar todo esto, se va a correr el TP, pero voy a estar tranquilo en el sentido de que voy a ir bloqueando. ¿Listo? O sea, acerqué mi bloqueo porque el bloqueo arrancaba desde acá arriba. Ayer dije, no, voy a recoger con esa caída, recojo un montón de órdenes, aprovecho, gano dinero y bajo volumen. El bloqueo, el flotante sigue igual, simplemente bajo volumen. Sí, entonces ahora el tema es, si sube más, pues listo, vamos a bloquearnos y si baja, pues estamos cada vez más cerca de nuestro proceso. Es paciencia, muchachos, paciencia. Ahora, si lo analizo en cuatro horas, pues el movimiento como tal bajista no se ha dado, pero ya me hizo estructura, impulso, retroceso, impulso. Se está haciendo el retroceso, debería venir un impulso. El día de hoy hay noticias a las 7 y media, 8.45 y 9 de la mañana. Vamos a ver ellas qué hacen por nosotros. Hubo una pequeña noticia a las 2.30 que me imagino que fue lo que hizo subir el precio y pues eso nos, 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 era esperado. Yo estaba esperando el retroceso, por eso había programado bloqueos ahí y pues bueno, ya se está dando. Ahora necesito el impulso fuerte hacia abajo para seguir y continuar con la tendencia bajista que ha traído estos últimos días. Hasta el momento se está comportando, está funcionando muy bien. Listo. A ver, veámoslo para hoy. Estamos llegando a una zona de ventas en americano. Hoy lo veo bajista para New York. Vamos a ver dónde estaría el rompimiento. Aquí tengo preparado una sell stop. Este sería el rompimiento estructural. Vamos a ver si lo hace. Tengo todo dado para una pequeña venta aquí en este punto que debería superar este mínimo. Ahora, planes. Muy sencillo. Si veo que cae sin fuerza, o sea que no baja duro y me llega por ahí a esta zona, a esta zona o a esta zona, es simplemente volver a acercar mi bloqueo, ¿va? ¿Cómo se hace? Mire, tengo dos compras acá arriba, que por acá voy a trazar una línea para que ustedes lo vean. Más o menos ese sería el plan. Hagámoslo más arriba para no sufrir tanto. Por acá. Entonces, si esto cae suave y llega a este punto, o sea, si no cae contundente, tendría yo una venta de 40, tres ventas de promedio de 30, son 90 y 40, 120. Otra venta acá de 20, póngale 140. Póngale otros 20, son 160. Y 868 pips. Sí, si yo calculo eso, son más o menos 80 dólares para el bolsillo. Y las compras perderían de a 40, creo. Más o menos, sí, como 25, 30, 40 dólares más o menos estarían perdiendo. Entonces, estamos hablando de una recogida de 40 dólares para la mañana, al bajar a este punto. Y en este punto, borraría todo esto y sigo preparando bloqueos hacia arriba. Pero, ¿qué estoy haciendo? Acercando mi bloqueo, mi bloqueo. O sea, cada vez más pequeño. ¿Qué pasa, muchachos? Porque muchos van a decir, pero es que después va a correr para arriba y no te va a llegar al TP que tienes marcado, que es acá. Exacto. Pero si uno se pone a analizar, él debería, debería romper el mínimo de acá. Este. Este mínimo debería estar roto. Entonces, él puede seguir bajando, bajando y yo puedo seguir jugando. Pero si yo cierro todo este paquete de órdenes, todo esto, y acerco mi TP, estoy hablando de que, en sencillo, yo quedaría muy cerca a la zona. Y aquí, seguramente, cuando llegue acá o nuevamente, si ha de bajar, al hacer el retroceso, yo compraría y al arrancar en ventas, volvería a vender por acá. Y este TP simplemente va a quedar en el mismo lugar. Pero, bajé volumen, acumulé ganancias y simplemente me voy acercando a mi zona. Así es, todo ha de seguir bajando. Si no va a bajar y se va a ir para arriba, pues listo, quedó bloqueado. Estos son los planes que hay que hacer todos los días. ¿Qué va a hacer el mercado? ¿Qué puede hacer el mercado? Puede subir, puede bajar, puede correr, puede hacer lo que quiera. Pero yo tengo que estar preparado. Ahora, si lo miro en H1, ¿qué me preocupa? Uno, tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un rompimiento, un retroceso, un impulso, un retroceso. Y acá, me puede estar rompiendo la estructura para irse para arriba nuevamente, hacer un retroceso un poco más fuerte y después, si caer, estoy preparado. Tengo mis bloqueos listos. Así que tengo todo para ir a darle por donde a mí me gusta. De para arriba saco dinero, de para abajo saco dinero. Como lo quieran, lo tengo que ir sacando, ir aprovechando ese dinero para fortalecer la cuenta y que aguante el flotante tranquilamente. ¿Qué me gusta aquí? En M15 está testeando la EMA. Puede ser que ya simplemente venga a desplomarse con las noticias de hoy. Vamos a ver, no sabemos. Simplemente vamos a reaccionar a lo que haga, muchachos. A lo que haga. Para recordarles, ya están abiertas las inscripciones al grupo. Van cuatro cupos. Por favor, los que quieran crear, ingresar al curso intensivo, personalizado. Hay diez cupos abiertos. Van cuatro ya llenos. Espero, por favor, se vayan uniendo. Y si no, pues bueno, con los que haya. No tengo problema. O sea, esto no es para yo llenarme de dinero. Es simplemente una propuesta que les hago para los que quieran aprovechar y aprender las cosas normales del forest que muchos no han aprendido durante el camino porque se dedican netamente a buscar la estrategia perfecta. Pero sin entender el mercado, no va a haber tendencia, estrategia perfecta. Ténganlo por seguro. Si ustedes no entienden el mercado, no hay estrategia perfecta. Se los digo yo. Que lo he sufrido. ¿Listo? Entonces, ahí está en resumen, muchachos. Está muy fácil de ver la estructura acá. Tan, 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 tan. Y ahora debería venir un bajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá Dios santo sea así y ya esto empiece a darnos frutos. Si hoy con las noticias esto mete un reaccionado duro, hay que aprovechar lo más que se pueda a ver si nos vamos en ventas duro. Yo tengo aquí una venta preparada acá arriba, una venta aquí. Si esto ha de caer y activarme estas ventas, esto ya se pone, mejor dicho, a mordiscos. ¿Por qué? Porque si me activa estas dos ventas, este TP se va a subir por aquí. Estaría muy cerca, cada vez más cerca, 100 pips, ya nada. ¿El robot cómo va, muchachos? El robot está igual, o sea, 9 dólares de flotante, llegó a los 14, ahí viene, mi TP está cada vez más cerca. Paciencia. Paciencia, esa es la palabra. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, no duden en consultarla. Ahí está el grupo abierto, no tengo ningún problema. La invitación está hecha para este grupo de acá. Cuando quieran ingresar, ahí está. El curso no se les olvide, tiene un costo de 100 dólares. Es algo muy simbólico para lo que vale, la verdad, toda la información que se les va a dar. Ya está toda la información en el video. Aquí está, del curso personalizado. Para el que lo quiera ver, ahí está el link. Por favor, acérquense y mírenlo. Muchachos, se les quiere, se les adora. Esperemos las noticias. Vamos a estar pendientes. Si algo envió actualización al VIP, ya saben que yo todas las veces estoy pendiente de hacer análisis. Fuera del video diario, también mando análisis personalizados de lo que ha pasado en caso de noticias. Y bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo esta semana. Se les quiere, muchachos. Por favor, suscríbanse al canal. Denle like a los videos. Compártanlo con sus amigos y ayúdenme a crecer este proyecto. Hoy voy a hacer el video del proceso de... Mi inicio del proceso de adelgazamiento. Que ayer ya inicié. Ya llevo como casi tres semanas haciendo ejercicio juicioso. Ya se me nota. Pero ahora viene un compromiso personal que lo voy a hacer acá en YouTube para que sea más responsable todavía. Muchachos, se les quiere que estén muy bien. Juiciosos, nos hablamos. Suerte en esas noticias. Nos vemos abajo en el Eurodólar. Chao, chao. Chao. Chao.